Esta puerta, estafas virtuales. Suplantan la voz de conocidos y familiares. Utilizan la inteligencia artificial para robarte datos. Se trata de audios de voz. Y atención con esta nueva modalidad de estafa. Todos los detalles te los trae Gastón Marote. Gastón. Alerta mundial directamente. Argentina es mundial. ¿Cómo arranca todo? La primera estafa que se conoció de esta manera ocurrió en Singapur. ¿Cómo fue? Un empleado lo invitan a participar de una videoconferencia con jerarcas de una empresa multinacional que estaban en otros países. Obviamente, una multinacional. El tipo estaba sentado en la videoconferencia y uno de los gerentes, que era real, era el gerente. Era el gerente. La cara de él, la voz de él. Le dice, ahora que terminamos la videoconferencia, tenés que hacer una transferencia de 25 millones de dólares. Claro, el jefe de este sector obedeció porque estaba el gerente del otro lado. Y lo que hace justamente, transferir, cuando se dan cuenta que no había sido él, empiezan a hacer la alerta. Ahora, tan fácil es hacer. Digo, porque no entiendo nada de esto. Hay que ser hacker para hacer estas cosas. Digo, es muy fácil suplantar la voz. Digo, porque si es así, el día de mañana te llama tu tía, tu abuela y te dice, bueno, sí, depositame 100 mil pesos. Atención. Atención con eso. Bueno, esto arrancó ahí. Sí, hay que tener algunas herramientas sofisticadas. ¿Qué fue pasando después? Bueno, a ver, llamaban a una persona. Esta persona dice, hola, hola, hable. Cuando le captaron la voz a esa persona, lo que hicieron después fue usar la inteligencia artificial con ese tono de voz. Y ya pueden escribir cualquier mensaje. Arman cualquier mensaje de audio con un simple hola. Exactamente. Exactamente. Entonces, después, lo que hicieron fue, llamaron a una determinada persona, se hicieron pasar por, hola, sí, qué tal, habla fulanito, soy yo, Juan Pérez. Dicen, necesito que me transfieras tanta plata. A mi cuenta. Claro, del otro lado, sí, sí, es Juan Pérez. No es el cuento del tío acá que es una voz distinta, que está llorando, que está resfriada. Vos, a ver, Gustavo, te llama tu familiar, tu primo. Igual le conocés la voz a tu primo. Y vos sabés que es él del otro lado. Igual aunque me pida plata no se lo voy a dar. No, eso sí, vos no. Ni aunque estén en peligro de muerte. No, pienso, lo mejor es cortar en ese momento y llamar ahora a la persona. ¿Cómo le vas a cortar a tu primo? Pero desconfía, disculpame. Esperá que estoy apuradita. O sea, ya te llamo, le cortás y haces ahí la llamada. No se me ocurre. ¿Cómo se descubre esto? Justamente porque una mujer recibió la llamada de su marido y notó como una, la voz de su marido, pero muy guionada. Dice, hola, ahora no te puedo hablar, necesito que me transfieras tanta plata. La mujer sospechó, se tomó la molestia de llamar al marido. Dijo, yo en ningún momento te hice ninguna llamada, pero sí recibí hoy a la mañana una llamada. Cuando decía, hola, hola, hable, nadie me respondió del otro lado y me cortaron. Conclusión, lo que hay que hacer es que tomarse un tiempo más, no dejen presionarse del otro lado y decir, bueno, a ver, te llamó tu familiar, automáticamente cortás, llamás a tu familiar y decís, che, vos me pediste una transferencia y hasta que no te dice tu familiar, sí, fui yo, no la haga. Alerta mundial con esto. Usa la inteligencia artificial para suplantar tu voz y de ahí lograr transferencias millonarias.